Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a tocar un tema bastante interesante que serían los puntos escudo. Esta nueva implementación que ha hecho Garena tras la nueva actualización. Así que sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el vídeo con esta nueva implementación que ha hecho Garena tras la nueva actualización sobre los puntos escudo. El primer tema o punto que vamos a tocar sería, ¿qué es o qué son exactamente los puntos escudo? Como su nombre lo indica, son puntos que nos van a estar protegiendo. Estos van a estar arriba de la vida, van a estar representadas por una barra de color azul y cuando nosotros recibamos daño por parte del enemigo o por explosiones, en este caso en vez de perder puntos de vida, vamos a estar perdiendo primero los puntos escudo y ya posteriormente que no tengamos, vamos a estar perdiendo lo que serían puntos de vida. Estos no se ven afectados por caídas, no funcionan en caídas o en lo que sería fuera de zona, para que tengan eso en cuenta. Ahora bien, el siguiente tema que vamos a tocar es, ¿qué personajes tienen que ver con este tema de los puntos escudo? Vale, en primer lugar tenemos a lo que sería Shani, la cual cada vez que activemos una habilidad activa nos va a estar otorgando 50 puntos de escudo que obviamente con el pasar del tiempo se van a ir perdiendo y eso también aplica a los compañeros de equipo en un rango de 10 metros. El siguiente personaje que también aplica para los puntos escudo sería el personaje de Antonio, que al iniciar partida nos va a estar otorgando 40 puntos de escudo y posteriormente, después de sobrevivir un combate, que este término dentro del juego es después de pasar 5 segundos sin recibir daño, estaríamos generando nuevamente esos 40 puntos, cada segundo estaríamos regenerando 10 puntos de escudo. Entonces en ese aspecto yo considero que sí, es un personaje bastante bueno. Y posteriormente ahí tenemos a lo que sería la personaje de Capella, que a los compañeros que levante les va a otorgar 80 puntos escudo, pero desde mi punto de vista los pierden bastante fácil y es una habilidad más que ayuda a otros que a uno mismo. Posteriormente tenemos a lo que sería la nueva personaje Sonia, la cual al momento de ser eliminados o derribados, pues estaríamos obteniendo 150 puntos, que ya si derribamos a un jugador, a un enemigo, pues estaríamos obteniendo esos puntos de escudo, se convertirían en puntos de vida. Ya saben cómo funciona, no me voy a detener mucho en esto, pero hasta el momento estos son los personajes que tienen que ver con esta temática de los puntos de escudo. Ahora bien, la siguiente cuestión es, ¿se pueden combinar estas habilidades de puntos de escudo? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, yo ahí tengo a Antonio, activo una habilidad activa, se pone la habilidad de Shani y en vez de tener 40 puntos, tengo la combinación de ambos, que serían 90 puntos. En ese aspecto considero que está bastante bien, donde obviamente en cierto momento de enfrentamiento, pues te va a hacer muchísima ayuda esos puntos de escudo, ¿vale? Te va a dar una ventaja significativa. El siguiente punto que quiero tocar sería este. ¿Qué afecta a los puntos de escudo? En este caso vamos a ver si otras habilidades y otros aditamentos es que afectan a los puntos de escudo. Por ejemplo, chaleco y casco que manejan reducción de daño como tal, nada tienen que ver con los puntos de escudo, puesto que el chaleco y casco funciona sobre la vida, entonces los puntos de escudo nada que ver. Ahora bien, tenemos la habilidad de Justin Bieber, el cual no reduce el daño de los enemigos, pero igualmente no reduce nada o no le afecta nada a lo que serían los puntos de escudo. Pero entonces Justin Bieber igual nada que ver, ¿vale? Ahora bien, también vamos a ver habilidades como por ejemplo la de Steffi, la cual tiene también reducción de daño, ¿vale? En este caso es muy interesante porque al activar la habilidad de Steffi, aparentemente te marca que sí hay una reducción de daño, pero los puntos de escudo te los quita como si fuera daño normal. Entonces concluimos que en teoría no funciona tampoco Steffi para esta temática de los puntos de escudo. Entonces aquí ya empezamos a ver algunas diferencias. Ahora bien, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es mejor o qué es más efectivo? ¿Los puntos de escudo o las habilidades de reducción? A manera de prueba solamente vamos a hacerlo con Andrew. Y por ejemplo Shani con la habilidad de Antonio que nos da 40 puntos de escudo más chaleco y casco nivel 2 con la USP sin ningún tipo de skin y atributos son necesarios 18 balas para eliminar a Shani, ¿vale? Ahora bien, por contraparte, tenemos las mismas condiciones. Andrew, chaleco y casco nivel 2 sin puntos de escudo, pero sí con su habilidad renacida que tiene actualmente 15% de reducción de daño. E igualmente para eliminar a Andrew con la USP sin ningún tipo de atributo ni skin son necesarias 18 balas. Obviamente que si ya jugamos un poquito con combinaciones de habilidades de puntos de escudo, en este caso Shani y Antonio, pues sí tenemos una diferencia un tanto más marcada, que son necesarias 20 balas para eliminarlo con Antonio y Shani y chaleco y casco nivel 2. Igualmente lo mismo se puede aplicar a lo que sería Andrew con cierta combinación de habilidades, pero más o menos ahí se van dando. Ahora bien, en este tema de máxima combinación, imagínense esto. Llevas en el Bacle Royale a la habilidad de Luqueta, que te otorga otros 50 puntos de espacio de vida, que pasas de 200 a 250, llevas el aditamento que te da 30 puntos más de vida, ya son 280, activa la habilidad activa, en este caso de Shani, que te da lo que sería 60 puntos más, ahí ya tienes 340 y dos habilidades de puntos de escudo, en este caso Antonio y lo que sería Shani, que aparte de los 340 te da lo que sería 90 puntos de escudo. Entonces, desde mi punto de vista, sería una brutalidad, ¿vale? En ese caso, sí se me hace una máxima combinación de habilidades con esta temática de puntos de escudo. ¿Cuál es el futuro de los puntos de escudo desde mi punto de vista? Ahora bien, en esta actualización no se implementó como tal todo lo que se vimos o se esperaba en el servidor avanzado. ¿A qué me refiero? A los chalecos nano, los cuales pues tienen que ver con esta temática de puntos de escudo. Lo que yo espero o lo que yo pienso es que en un futuro lo van a estar implementando. Es lo mismo que con lo que sería el creador Blue. Primero lo vimos en un servidor avanzado y ya posteriormente actualizaciones. Más adelante, te hablo de dos o tres, ya lo vimos implementado como tal dentro del juego. Posiblemente lo implementen de momento en algún modo especial, un modo de juego especial. Vean cómo funciona y si les agrada, les funciona, si les gusta la comunidad, pues ya posteriormente lo podrán estar implementando al Buckley Royale normalmente. Pero me imagino que por ahí más o menos va el futuro de estos chalecos, de estos puntos de escudo. Entonces ustedes opinen y háganme saber en la cajita de comentarios qué les parece. Y bueno chicos, eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Ustedes en la cajita de comentarios háganme saber su opinión acerca de estos puntos escudo. En lo personal, sí me agrada hasta cierto punto la implementación de estos puntos. Obviamente trae sus puntos positivos, sus puntos negativos entre uno de ellos, pues que va a ser más difícil bajar al enemigo. Tanto puede ser algo a favor, tanto puede ser algo en contra. Siempre y cuando nosotros sepamos pues cómo ocuparlo. Ahora bien chicos, para lo de los escudos nano y eso, yo sí considero que tal vez no en esta actualización, ni en la siguiente, pero sí estaría llegando en alguna de ellas. Así que ustedes chicos, háganme saber en la cajita de comentarios qué les parece. Y sin nada más, nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.